Si usted quiere, pasemos a la parte conceptual de este programa. ¿Qué difícil es ir a la farmacia? Efectivamente, no sé por qué usted lo dice, pero solamente por lealtad profesional le digo que es difícil. No, lealtad profesional no, señor. En realidad, lo difícil es no ir a la farmacia. Hay tres farmacias por cuadra. La gente debe estar muy enferma últimamente, porque hay farmacia, farmacia, farmacia... Es que casi todos los comercios se transforman en farmacias. Claro, debe ser porque, a juzgar por los precios, es muy redituable una farmacia. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Es muy redituable una farmacia? Bueno, yo le puedo hablar con conocimiento de causa, porque trabajé en farmacia muchos años. Mire, ¿usted es farmacéutico? No, pero trabajé mucho en farmacia. Trabajé en la farmacia Borgenstein. Sí. Y fui muy amigo del dueño. No Borgenstein. El dueño se llamaba García. Pero la farmacia se llamaba Borgenstein, por un antiguo dueño, etcétera, etcétera. Ahora, porque es difícil... Yo he descubierto que fui a comprar ibuprofeno. Ah. Que usted sabe, cuando le duele la cabeza, pide un ibuprofeno. Bueno, está bien. Y así le dije a la chica, un ibuprofeno. Y después le pedí algo para una contractura que tengo acá en el cuello, porque yo me hago asesorar en la farmacia. Sí, claro. Y me dice, bueno, este otro, otra caja con una marca. Ajá. Y le digo, pero esto dice también ibuprofeno. Me dice, sí. También es ibuprofeno. Pero es otra... Yo le voy a explicar. Es todo ibuprofeno. Pero ¿cómo puede ser, señor? Sí. Absolutamente. Nómbreme un medicamento cualquiera. Y bueno, no sé... Es ibuprofeno. Pero no, si no le dije nada. No le dije nada. Sí, pero si lo espero usted, pues ahí... Sí. Bien. Yo estoy muy versado en este asunto de farmacia. Yo era el vecino de García. De Borquestein. De Borquestein. Y un día me dice, mire, dice, fulano, no importa como él me decía. No, su nombre. Sí, no, porque yo había heredado también el nombre de la casa de al lado. Era Farinelli. Sí. Y yo me mudé y me empezaron a decir Farinelli, Farinelli, y me quedó Farinelli. Me dice, mire, Farinelli. No, está bien. Yo no lo quise contradecir. No, está bien. A Borquestein. Me dice Borquestein. Me voy de vacaciones. ¿Usted no me atendería a la farmacia? Me digo, mire, yo se la atendería, pero mi conocimiento acerca de la farmacia es cero. No importa, me dice. No, es difícil. Usted simplemente oiga lo que le piden y grande hacerlo. Y listo. Bueno, pero mire si me piden asesoramiento. Claro. Recomiéndole ibuprofeno. No, no. Y me quedé ahí. Después se prolongaron las vacaciones de Borquestein, que se fue a Europa. Y yo me quedé ahí. Me empezaron a llamar Borquestein también. Y, bueno, hice mis propias modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con inyecciones. ¿Hacían aplicaciones en Borquestein? Sí, hacíamos. Y yo empecé con el 2x1 en las inyecciones. Algunos días ponía 2x1 y le daba 2 inyecciones al tipo. Pero si la dosis que tenía... El precio de una. Pero la dosis que se tenía que aplicar era una. Era una, claro, era una. Pero, bueno, el 2x1 es así. No, pero es así, no. Porque quizás, mire, ahí me dieron todo un plan de vacunación. Vio que tiene que ir, por ejemplo, 5 días consecutivos. Ah, sí, sí. ¿Por qué? No me puede dar toda junta. Ah, no, sí. La antirrábica, que son 40 inyecciones. ¿40? Sí, yo se las daba todas juntas. No puede ser. Le digo, mire, acá entre nosotros, le digo. ¿Para qué vamos a estar viéndonos 40 días? Póngase. ¿Usted está bien preparado? ¿Pero cómo es bien preparado? Me dice, mire, yo trabajo vendiendo cosperes en el subterráneo. Así que imagínense, estoy muchas horas sentado. Puedo aguantar hasta 40 inyecciones tranquilamente. Se las diera 40. Después no sé cómo le habrá ido, no vino mal. Sí, pero no preguntó, señor. Bien. Bueno, dice, yo también aplicaba, lo he contado aquí en este programa muchas veces, aplicábamos inyecciones cuando estábamos de turno. Ah, de turno. A la noche, teníamos la ventanita esa. Sí. Era un poco alta la ventanita. Y le dábamos inyecciones a la gente que venía. Un día le dije yo a Borca, que Borca, ¿por qué no baja la ventana? Sí. Porque la gente hace todos los pedidos cogoteando. Era un ventiluz. Y algunas personas bajas saltaban, y cuando estaban en el ápice y en salto, fíjense, parece tamón. Parece tamón. Y bajaba. Bueno, y las inyecciones las daba por la ventana. Yo recomendaba que fueran dos personas. Si venía una sola, esperábamos que pasara un comedido. Y el tipo entonces, se sentaba cococho del comedido, o del acompañante, se bajaba los pantalones, y el otro lo iba rimando. Señora, sí. Y yo de adentro de la farmacia, por la ventanita, le decía, tíralo para atrás. Un poquito más, un poquito más. Dele, dele, dele. No, no, no lo distancé. Ahí, ahí. Deja. Voy, voy, voy. Se me venía así. Tampoco, sí. Le daba la inyección, y listo, y todos contentos. No, pero eso, hay todo un protocolo. En la farmacia, la farmacia es como la ferretería. Sí, sí. El tipo tiene que saber, el que atiende, está del otro lado del mostrador, tiene que tener información. Una cosa que hay que, que yo quise modificar y no pude, es vender otros productos en la farmacia. Qué raro que no haya podido, porque... Bueno, actualmente se venden golosinas, turrones... Paraguas, yo me compré un paraguas. No, el paraguas, sí, sí. Me compré un paraguas en la farmacia. Yo creí que era un remedio. Un japonés vino. En Japón no se conoce el paraguas. No se conoce el paraguas. No, no. Pero si tienen esos de papeles. No, no, no sé, nunca vieron. Y, entonces cuando vienen, dice, ¿qué es? Remedio, remedio. ¿Para qué sirve? Sí. No lo distancé, no lo distancé. Yo le... Le hice creer que efectivamente era un remedio para cierta, que no importa, me la compraron todas. Pero, en vez de golosinas, yo traté de vender, por ejemplo, flores, al principio. Sí. Flores. Después se me ocurrió fruta. Bueno. Pues después de todo, la fruta también cura enfermedades. Y hay frutas medicinales, ¿sí? Sí, frutas medicinales, ¿cuáles? La banana. La banana medicinal, sí, sí. La banana rica en potasio. Sí, sí. Entonces... Los japoneses llevaron también. Paraguas y bananas. Pero si usted... Bueno, todos los médicos lo recomiendan, esto lo saben todos. Sí. Si no sabe lo que le voy a decir. Ah, sí, sí. Oh, no. No, no. No, sí, quizás sí. No, no, sí. Algunos saben y otros no. Lo que le digo es que... Bien, ¿qué recomiendan, médico? Comer una banana en ayunas, todos los días. Oh, sí. Y usted no se acalambra más. Vio que hay mucha gente que es de acalambrarse. Yo nunca me acalambré en mi vida, no voy a poner... ¿Por qué no se acalambró? Porque no hago nada. O come mucha banana. Sí, también. Bueno, pero la gente está acostumbrada a que la fruta y la verdura se las venda un verdulero. En general es así. Así que yo puse un muchacho que había sido farmacéutico incluso, del mismo modo que yo. Claro. Y que casualmente vivía al lado de la farmacia también. Y bueno, ya tendió el puesto de verdura. Y después le voy a decir la verdad, ya en el último tiempo, casi al regreso de Borckestein, que estuvo ausente cinco años en Europa. ¿Cinco años? Sí. Era más importante la verdulería que la farmacia. Todavía me dijo Borckestein. Me llamó la atención cuando volví al cartel, dice... Verdulería Borckestein. Pero señores, escúcheme, va una señora que tiene que hacerse una aplicación. Sí, sí. Y tiene... Y fruta. Tiene que ir sorteando las hortalizas, los tubérculos. Sí, justamente. Y bueno, señor, todo eso alrededor. Una cosa que molestaba era que las aplicaciones yo las hacía no en un cubículo especial. ¿No? No, hay nomás, en el mostrador. Dice, tenemos que aprender a sincerarnos. Pero no, ¿qué es sincerar? Era una farmacia un poco hippie. Entonces, la señora se ponía de bruces, de brus, Willis, sobre el mostrador. Yo daba la vuelta, saludaba. ¿Para qué saluda? Por si entraba alguno, saludaba. Ah, bueno. Porque por ahí, la gente que entraba a la farmacia tenía, por ahí, una impresión, ¿no? Una señora tirada sobre el mostrador. Sí, sí. Un poco preparada para que yo le diera una inyección. Entonces, yo saludaba para romper el hielo. Y le daba la inyección y listo. Y todos miraban. Y algunos, ay, dice, a mí me gusta que me la den así. Sí, sí, bueno. Y dice, mire, mire. O al niño que estaba esperando. ¿Ves cómo la señora no llora? Pero, ¿cómo? El niño no va más ahí. Y bueno, tenemos una clientela para ponerse inyecciones mucho mayor que antes con la privacidad. Qué extraño eso. ¿Sabes qué? Le voy a decir una cosa. Para el cliente es mejor. Porque está seguro de que se la dan la inyección. Porque a veces, en la privacidad del habitáculo pequeño, y el farmacéutico, poco escrupuloso, por ahí le pellizca un poco y dice, ya se la di. Y no le dio nada. Y se guarda el medicamento correspondiente para él. Y sigue enferma. Y se la cobra. Se la cobra igual. Le da dos o tres palmadas. ¿Qué sé? Y toda esa... Toda la premia. Se protocó lo que hay. Vuelve primero, lo frota con algodón, escupe, qué sé yo. No, no escupe, señor. No sé lo que harán. No. No, veo que le dice para que... Porque es importante que usted esté relajado para que se la diga. Sí, para todo hay que estar relajado. Hay que estar relajado. Entonces, el farmacéutico le dice... Bueno, yo le di inyecciones a gente muy importante, ya que dice usted. ¿Usted da a celebridades? Bueno, celebridades se la vienen a dar a la farmacia de Bortestein, ¿no? Que después quedó como el farmacéutico de la celebridad. Por ejemplo, a Ricardo Darín. No, Ricardo Darín no se la daba. ¿No se la daba? Se venía a tomar la presión cuatro o cinco veces por día. Pero vive cerca de Bortestein. No, no. No, él vivía en la otra punta de la ciudad. Y bueno... Pero dice que nadie se la tomaba como Bortestein. Creyendo que yo era Bortestein. Claro, pero usted, Farinelli, ¿le aplicaba las inyecciones, por ejemplo, a Estergoris? A Estergoris sí, sí, muchas inyecciones. Le daba con esta misma mano. Bueno, está bien. Con la misma mano con que lo estoy saludando. No, está bien. Le daba inyecciones a Estergoris y le tomaba la presión. Darín tenía muy baja presión. ¿Tenía baja? Sí, tres, dos. Pero tres, dos es casi fallecido. Sí, sí, sí. Eso me decía él. Porque él también se ponía de bruces en el mostrador. Pensando que... Al tiempo todos los clientes, aunque vinieran a comprar... También, ya tomaba. Sí, se bajaban un poco los pantalones y se tiraban sobre el mostrador. Tal vez por los precios. Y yo le decía, eso es lo que estaban esperando los grandes laboratorios de nosotros. Bueno, pero vio que se instaló ahora la cultura en estas farmacias de multirubro. Ah, sí. Que le venden golosinas también. O sea, le venden algo contra las caries y algo para las caries. Claro, para tener caries. Para tenerlas y para sacarlas. Claro, si curáramos todas las caries del mundo, etc. Sí. Bueno, Borgenstein estaba casado, ¿no? Y la mujer... Bueno, ya no sé si decirlo... Dígalo, estamos acá. Quiero decirlo porque... Borgenstein estuvo cinco años fuera. Bueno, pero la mujer me miraba con buenos ojos. ¿No se fue con él de vacaciones? Se fue y después volvió con él. Y ahí cuando volvió, se ve que estaba ya tan cansada de Borgenstein... que me empezó a mirar como diciendo... Me gustaría tener una relación contigo ya que mi marido, en cinco años de periplo europeo, me ha aburrido un poco y soy una mujer que necesita un poco de acción. Eso parecía querer decir su mirada. Entonces es... Una mirada importante, profunda. Sí, sí, me miraba durante un largo rato, imagínese. Y... Bueno... Una noche, Borgenstein se fue. Le fue a comprar productos. ¿Para la farmacia? Sí. Él estaba un poco molesto porque descubrió que durante su ausencia yo vendía muchos medicamentos vencidos. Eso es ilegal. Usted sabe que... Claro, pero yo le quería cambiar de nombre a la farmacia y ponerle... Farmacia vencidos. Eh... Pero no. Y... Me dice, pero ¿cómo hace esto? Y yo, pero... Imagínese. Yo le cambiaba la fecha de vencimiento. No, le adulteraba todo. La gente empezó a sospechar porque yo vendía algunos medicamentos que ya ni siquiera estaban en el mercado. Por ejemplo, Mejoral. Venían las viejas a comprar medicamentos que ya nadie tenía. Ay, dice, déme un Mejoral. Ay, déme una Cirulaxia. Cirulaxia Plus. Sí. Ovomaltina tiene, me decía. Ovomaltina. Sí, son productos que ya no... Sí. Y entonces uno empezó, dice, usted me parece que está vendiendo medicamentos derrotados. Era una persona que hablaba con usted. Sí, pretenciosa. Y Borgenstein estaba molesto conmigo. Entonces, un día se fue a comprar él mismo los medicamentos. No sé por qué, pero fue. Sí. Y, bueno, yo me quedé con la señora de Borgenstein. Y tenemos abierto hasta tarde. Abierto hasta tarde porque nos gustaba a nosotros. No sé por qué teníamos abierto. No, está bien, el trabajo... Porque conviene a los fines de la historia que le voy a contar. Sí. Y entonces, no había nadie, no había ningún cliente. Y esta mujer me empezó a mirar con el rostro que le acabo de decir. Sí, sí. Si quiere se lo repito. No, no, está bien, me acuerdo. Sí. Y yo entonces la miré con cara, no es que usted me guste demasiado, pero, dada la hora avanzada y dada la naturaleza poco escrupulosa de mi organización psicofísica, estaría dispuesto a aceptar un intercambio íntimo. Y entonces nos miramos, nos miramos, y le digo, no ocultemos más la pasión que anida en nuestros corazones. Y ahí... Cerremos la farmacia y debemos re andar suelta a nuestra lujuria. Todo eso sí lo dijo, no era con la mirada. Eso lo dije. Eso lo dije. ¿Qué se cree? Que yo estoy tan loco como... No, bueno, señor, pero viene diciendo... ...como viene todo con la mirada. Como viene todo con miradas. El caso es que cerramos la farmacia y empezamos a amarnos, ¿cierto? Bueno, un rato aquí, un rato allá. Está bien, señor. No voy a entrar en dictamen. Puedo entenderlo, sí, sí. Bueno, jugamos un poco de juegos previos. Sí. Jugamos al chinchón primero, al pinche al número y al desconfio. Bueno, sí. Y después, bueno, empezamos a abrazarnos, a acercarnos. Y caíamos horas sobre el mostrador, horas sobre las vitrinas, horas sobre la vidriera, horas sobre la balanza, etc. En una de ellas oímos ruidos. ¿Quién era? Borqueste. Borqueste. Y yo le digo, señora de García. Porque yo siempre fui muy respetuoso. No, no, está bien, señor. Me parece que vino su marido. No, dijo ella. Y si no, nos va a ver. La farmacia es grande y están todas las luces apagadas. Y el marido entró y en eso vio algo. Vio algo. Y le dice, ¿Rina? ¿Se llamaba Rina? No. Pero como la primera novia que tuvo Borquestein se llamaba Rina, él la llamó así porque ocupaba su lugar. ¿Qué práctico es todo? Sí, sí. Sí. Yo tenía ganas de decirle, no hay nadie. No, ¿cómo le va a decir? No. Preguntó por ella. Yo le dije a ella, decíle que no hay nadie. No, y se va a desconfiar más todavía, yo lo conozco. Y claro, ¿cómo va a hablar usted? Rina dice Borquestein. Sé que estás allí. Y le dije, pregúntale cómo lo sabe. No le pregunte. Y él como si me hubiera oído. Estoy viendo la balanza, Rina. Acusa 171 kilos. Está entre 140 y 171. Sí, claro. Y la aguja oscila, Rina. Va y viene. Entonces ahí, yo me puse de pie. Ah, no estaba de pie. No. Le dije, no, soy Rina. Soy yo. Sí, Farinelli. Y le dije a Rina por abajo, ocultate Rina. Pero no se lo dijo, ocultate Rina. Ah, ocultate Rina. Porque me equivoqué. Porque le dije a Borquestein, estoy solo. No, no, no. Ahora, tanta comunicación con las miradas podría haber evitado hablarle desde la ocultate. Claro, es verdad. Pero yo le dije, ¿sabe lo que sucede, señor Borquestein? Aprovechando su ausencia, traje a una novia que tengo, no vaya a creer que es su esposa. Señor. Y está justamente aquí, a mis pies, sobre la balanza. Nos estábamos pesando. Se me ocurrió traerla que se pesara gratis, abusando de su confianza, Borquestein. Nunca me perdonaré esto que estoy haciendo, dije. Y me subió otra vez arriba de la balanza y me pesaba. Y, porque este me miró y me dijo, no te creo. Señor. Ahí algo se rompió. Pero sí, ¿qué le parece? Algo más. Le dije, así que no crees en mí. Ya le empecé a trotear. Sinvergüenza. Pero, ¿cómo es sinvergüenza? Hace un rato le dijo que no se iba a perdonar nunca en la vida esto que hacía. Sinvergüenza, le digo. Y nada más. Pero bueno, ya la situación está, o sea, está todo sobre la mesa. Y dice, considerate despedido. Me dijo Borquestein. Mientras tanto, la mujer había, se había escapado. Muy bien. Había entrado a la casa, había dado toda la vuelta. Y entró atrás de Borquestein. Y dijo, ¿qué significa esto? ¿Qué cosa? No sé, dijo, esto. Ella quería situarse en una situación de exigencia para que no desconfiaran de ella. Pero se había olvidado vestirse. Pero se no. Entró indignada, pero desnuda. Indignada, pero desnuda. ¿Qué significa esto? Dice Borquestein. ¿Estás desnuda? ¿Significa que estoy desnuda? Sí. Y ya se dio cuenta. Vine a pesarme, dijo. No resultó convincente. Sí, no, es raro. Bueno, todo aquello terminó mal, evidentemente. Pero le digo que yo puedo hablar de lo que es una farmacia. No, veo que tiene experiencia en el rubro. Pero ahora veo que está como todo mezclada la hacienda en la farmacia. No sirve de mucho la experiencia en ese rubro. ¿Por qué no tienen delivery las farmacias? Tienen. ¿Tienen delivery? Tienen, muchas tienen delivery. ¿Y cómo hago yo? ¿Usted pide? ¿La receta quién se la muestra? No, pero las cosas que son siempre sé. Ah, ¿qué? Las cosas que no son de la farmacia. Bueno, no. Es una docena del Pacorre. Para eso la piden. No, pero si usted se habitué. Sí, me llaman así también. ¿Qué tal? Farinelli. Porque trabajaba en un bar que se llamaba Habitué. Y me empezaron así. ¿Qué hacés, Habitué? Habitué de aquí, Habitué de allá y me quedó. El Habitué Farinelli. Pero si usted es Habitué de una farmacia, usted llama y le dice, escuchame, mandame lo mío. Ajá. No, no, pero supóngase que usted no es Habitué. Hola, farmacia tal y tal. Sí, por... Sí. Para hacer un pedido. Sí, dígame. Bueno, quiero... Un medicamento que tengo aquí, la receta, y que se llama Prohibido Fenol. ¿Prohibido Fenol? Está prohibida su venta en toda la República, salvo que usted traiga una receta del Ministro de Sanidad. Claro, bueno, usted tiene que traer la receta aquí a la farmacia. Y después... Yo me voy a mi casa y usted me la manda. Con todo gusto se la... Se la enviamos. Tenemos un poco de demora. ¿Qué demora tiene? Porque... Tres días. Tres días. Ah, pero me dijeron que sí. Esto es un antídoto para picaduras de víbora. ¿A usted la picó una? No, dos. Me agarraron. Una de adelante y otra de atrás. Una emboscada. Bueno, mire. Qué puntería nada más. Sí, sí. Todo distinto. Y me dijeron que si no tomo el antídoto, antes de tres horas, chau. ¿Chau qué? Ah, mi señora se acaba de ir. No, señor, por favor. Estaba desnuda. Sí, pero... Esto es un servicio público. Estamos atendiendo nosotros a la familia. Ah, entonces me equivoqué. Yo quería llamar a la farmacia. No, sí. Usted está llamando a la farmacia. Pero digo, está ocupando la línea. Ah, si el que quiere que la llame, ¿cómo? No, pero en este mismo momento, usted se dedica a hacer chistes y a saludar a gente que se va. Ah, sí, me gusta hacer chistes. ¿Conoce el de tipo que fue a la farmacia a comprar supositorios? No, en serio. Usted lo tiene que conocer. Usted, vienen todos los graciosos y los gangosos, todos esos también. Bueno. A contar esos chistes. Eh, entonces, no cuente más conmigo. No, pero digo... No, no, acaba de perder un cliente. No, bueno, igual lo iba a perder porque tres horas tiene de vida usted. Bueno, sí, eso es lo que le quiero decir. Me estoy muriendo. Adiós. ¿Qué le parece si vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes o los clientes acerca de este tema de una gran importancia social que es la farmacia, concepto y objeto? Sí, creo que es de otras cosas. Hay una caja circulando. ¿Hay una caja circulando para los mensajes? ¿Circulando no creo? Sí, porque... ¿Eh? Es como el dedo del Teatro Nervo de Praga. Sí, va a pasar. Es una caja sola que anda por ahí. ¿O está allá? Ahí se engan con el dedo. O sea, claro, está casi... Claro, que quiera hacer algún tipo de donación. Está en la Rioja. Meta algo adentro de la caja. Muy cómoda para todos ustedes que están allá arriba, ¿eh? Ya va. Bueno, un mensaje. Dice, los estoy mirando, la venganza será terrible, y es en realidad una especie de careta... Ah, le hicieron los agujeros. ...unos simpática con agujeros para mirar, que ofrece el banco este. Sí. Es un banco que no voy a nombrar, el banco Credit Cop. Porque eso es para meter la guita y depositarla. Claro. Y que vean que hay plata adentro. Sí, no mucha, porque es un poco estrecho el sol. Sí, ya está hecho así. Mi estimado Dolina, no poseo una belleza exótica... Bueno, gracias. No, señor, por favor. Ni una mente brillante. Pero leo de corrido, y hablo más fluido que algunos locutores. ¿Alcanza para pedirle casamiento? Pero, dice Araceli. Alcanza. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Claro. Dolina, estamos desde ayer a la tarde haciendo cola para tener la primera fila. Aprovechamos todo este tiempo para practicar la respuesta a Viva el León de Francia. Por favor, pida un Viva el León de Francia para ver cómo nos salen. Firman Nina, Cristina y Ángeles desde la primera fila. Vamos a nombrar a ver primero si es cierto que están en la primera fila. ¿A dónde están las mencionadas personas? ¿Nina o Rina? No, Nina. Ah. No hay nadie, señora. La señora de nuevo no es. Ya está. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo gritaré Viva el León de Francia y todos a una responderán Viva como una amenaza al viejo régimen francés. Sí, señor. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Sí, le digo que acá no... Alcanza para una mediana inquietud de los esta media. Pero suficiente. Es mucho decir. Es mucho decir. Es mucho decir. Alejandro, ¿qué libro me recomendás para mi hija de 5 años de Perú? Ninguno. Ninguno, muy bien. A los 5 años ya le va a encajar un libro. Le compré La Guerra y la Paz, dice, no se enganchó. Ah, sí, sí. Soy Matías de Villa Mercedes. ¿Vine solo, solo, solo? Parece que insiste en el solo. Vino con alguna... Está buscando otra tribuna de solos que hay también. Hay una tribuna que es de solos y solas. Sí. Donde, bueno, intiman, por decirlo así. ¿Qué tal? ¿Qué casualidad? Yo vine solo. Bueno, yo vine sola. Bien. ¿Qué le parece que empecemos o que esperemos que termine la función? No, no, pero no es así, señor. Y todo dentro de un marco de respeto y consideración. Sí. Que es lo que a uno más lo enfervoriza. No, porque en solos y solas se hacen... Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y vengo a solos y solas. Sí, es por acá. ¿Por dónde se entra? Ya lo ve. Mire. La verdad que me cansé de todo esto. Sí. ¿Por qué no me va hasta la farmacia? Voy a ir a la farmacia. Vaya labor que está ahí, que es la mejor de todas. Y voy a ver si consigo eso que le dije. Voy a ver si vaya, a ver que pueda. Y en un rato vengo nuevamente por aquí. Con permiso, ¿eh? Ah, ya vaya tranquilo. Gracias. Gracias. Gracias.